El siguiente caso ovni está considerado como uno de los más importantes de la ufología. El avistamiento se desarrolló en la localidad de Cumburgaz, Turquía, entre el año 2007, 2008 y 2009. El principal testigo fue un guardia nocturno llamado Yalcín Yalmán, quien mientras estaba de servicio grabó varios videos de objetos extraños que aparecían durante la madrugada y al amanecer, volando y flotando sobre el mar en la costa de Mármara. Pero te preguntarás, ¿qué tiene de especial este caso ovni si se han dado muchos a lo largo de la historia? Lo que hace especial este caso es la calidad de la grabación, al grado que se puede observar una especie de escotilla y lo que parecen ser sus tripulantes. Vamos a revisar las imágenes y características más importantes de los videos. Veamos primero estos dos videos. Uno es del 8 de junio del 2008 y el otro es del 13 de mayo del 2009. Ambos son muy parecidos y tienen detalles para analizar. Observa. Ambos son muy parecidos y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno. Ambos son muy parecidos y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno. Ambos son muy parecidos y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno. Ambos son muy parecidos y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno. Ambos son muy parecidos y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno. Ambos son muy parecidos y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno y nocturno. ¡Vamos! ¿Qué observaste? Si te fijas bien, en la parte central de cada imagen se observa una especie de escotilla y lo que parecen ser dos siluetas. Tomamos estas dos siluetas y si aplicamos un filtro de aumento de luminosidad, se observará esto. Si ahora hacemos un zoom, se puede ver con más detalle. ¿Has visto esa silueta antes en otra parte? Podemos juntar cuatro fotogramas de esa sección del video y se alcanzará a observar que el humanoide de la derecha hace un ligero movimiento de cabeza hacia abajo. Aquí hay otra secuencia de imágenes en las que, aplicando filtro, sale a la luz nuevamente la figura del humanoide. ¿Te has percatado que del lado izquierdo de la figura que hemos analizado hay otra silueta? Así es, hay otro humanoide dentro del ovni. Si se aplica de nuevo un filtro de luminosidad, se podrá observar con mucho detalle la simetría y rasgos de la cabeza, boca, nariz, ojos y cabeza grande. Por increíble que parezca, y aunque lo dudes, hay una tercera figura, justo del lado derecho de la primera figura que analizamos. Esta se alcanza a observar que realiza diferentes movimientos en distintos fotogramas del video. Tiene un aspecto muy diferente a los primeros dos humanoides. Se podría decir que tiene un color marrón y rasgos insectoides parecidos a los de una mantis religiosa. Cada fotograma se muestra con una interpretación gráfica de lo que se alcanza a observar. Hasta ahora hemos podido identificar a tres siluetas humanoides, pero lo curioso es saber qué están haciendo y por qué en ciertos momentos del video las tres figuras miran hacia un mismo punto. Y aquí viene algo más interesante. Analizando los fotogramas se alcanza a distinguir que en la parte baja de donde están los tres humanoides hay una cuarta figura en posición horizontal, como si estuviera recostada. Aplicamos filtro de aumento de luminosidad junto con zoom y se observa mejor la imagen. Haciendo una reconstrucción de toda la escena, podemos resumir que en la escotilla abierta del ovni hay tres humanoides de pie, realizando varios movimientos extraños sobre un cuarto humanoide que se encuentra recostado, tal vez realizando una abducción o experimentación con el ser. Hay dos videos más que tienen detalles muy interesantes. El siguiente fue grabado el 31 de agosto del 2008 y te muestro un fragmento del video donde se aprecia algo que se mueve muy rápido dentro del ovni en el minuto 39 con 43 segundos. Observa. ¡Gracias! 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 Este último video fue grabado el 15 de mayo del 2009, durante las primeras horas del amanecer y se observa como un perro en la playa se percata del ovni a lo lejos y empieza a ladrar. ¡Gracias! 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 ¿Qué opinas acerca de los videos? Como conclusión, te comento que los videos filmados por Yalsin Yalman han sido analizados por la comunidad científica turca, así como por empresas especializadas en video, edición de imágenes y efectos especiales en Japón, Rusia y otros países, todos llegando a la misma conclusión. Los videos son auténticos y no están manipulados. ¿Aún crees que estamos solos en el universo? ¡Despierta!